Mi nombre es Daniela Mery y les voy a hacer una breve explicación de lo que es el miedo escénico. El miedo escénico es un estado inimitorio que impide las capacidades expresivas de la persona que lo está padeciendo. Por ejemplo, cuando estás enfrente de un gran público y la persona se queda callada, te da miedo a expresarte, eso significa tener miedo escénico. Sus características fisiológicas, o sea, lo que te puede causar es sudoración a las manos, dolor estomacal, un genio urinario, dolor de cabeza, entre otras. A nivel cognitivo te puede ocasionar congestión mental, expectativa de fracaso, confusión y falla de concentración. A nivel conductual te puede ocasionar escape de la situación, tarta mudea y volumen de voz baja. Una de las técnicas para superar el miedo escénico es hacer tu exposición interesante, es decir, que la gente se interese sobre el tema en que estás hablando y que tengas la facilidad de lo que estás diciendo. Ten en cuenta tu público, es decir, intégralo, habla con ellos, hazlo parte de tu ponencia. Grábate, es muy importante que te grabes para que veas cómo lo estás haciendo y veas lo que puedes mejorar y en qué estás fallando. Y habla más despacio, así tus ideas van a fluir mejor y serán mucho más fáciles para ti conversar que hablar rápido y eso te puede ocasionar quedarte grabado en medio de una ponencia. Domina tu tema, es muy importante que domines el tema que estás hablando, es decir, conoce bien el material al cual vas a exponer porque eso evitará de que te confundas y logres tener una buena exposición o al momento de que pase alguna confusión puedas salir de eso rápidamente. Practica en voz alta. Practica en voz alta te va a ayudar mucho a tu seguridad y a tu concentración y a tu memoria. Familiarízate con el lugar. Al familiarizarte con el lugar, esto evitará que te sientas más nervioso aún, ya que conocerás y te sentirás cómoda donde estás exponiendo. Bueno, buenos días, buenos días, eso fue todo por hoy. Mi nombre es Daniela Méndez, eso fue todo mi corazón sobre el miedo escénico. Muchas gracias. 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 Gracias.